Hola, bienvenidos a mi canal y cómo no, otra vez aquí en el mundo de la astrohospitalaria. Un saludo a todos los técnicos, bomberos, médicos, enfermeros, todos. ¿Para qué? Para enseñaros el luvo, collarín cervical de vía aérea permeable. ¿Cómo funciona? Muy pocos pasos para hacer. ¿Veis? Tiene una parte que va a la zona de mandíbula, del arco de la mandíbula, y luego para cerrar el collarín. ¿Cómo vamos a enseñaros? Muy fácil, para que lo veáis. José, mi compañero, cogerá mi compañero Adrián. Entramos por detrás y lo que vamos a hacer primero es mover la pieza 1 y la pieza 2. Y vamos a buscar el arco de la mandíbula. Buscaremos el arco y cerraremos. Buscaremos el mentón y cerraremos. Y lo que vamos a hacer es ajustar. Una vez que lo tenemos ajustado, ahora es cuando vamos a hacer la tracción mandibular para mantener esa vía aérea permeable. ¿Cómo? Sujeto y tiro, fuerzas opuestas. Yo voy tirando hacia adentro y voy moviendo. ¿Veis? Ya se está poniendo la mandíbula permeable. Es como si hubiéramos puesto un guetel, ¿vale? Igual o si estuviéramos haciendo la pulsión mandibular manual. Y para finalizar, coloco el collarín. ¿Cómo? Lo meto por la hemilla y cierro. Ya lo tenemos. Si os dais cuenta, tenemos la vía aérea permeable, el collarín, ¿vale? Y podemos llevárnoslo. Así que este es el lugo, ¿vale? Y ha sido un placer enseñároslo. ¿Cómo se quita? Luego para quitar, si no lo tuviéramos que quitarle, solo tenemos que levantar. Se quitaría, tendríamos el control bimanual y quitaríamos de acá. Ya está. Así que, bueno chicos, este es el lugo. Y nos sirve para mantener la vía aérea permeable. Espero que os haya gustado y hasta pronto. ¡Apuntaros a mi canal! ¡Apuntaros a mi canal! ¡Apuntaros a mi canal! ¡Gracias! ¡Apuntaros a mi canal! ¡Gracias!